¡Suscríbete al canal! Cinepolis estrenará un documental sobre The Beatles Cinepolis ha anunciado la exhibición exclusiva de The Beatles, 8 Days a Week, en 99 salas de cine a lo largo de 48 ciudades de México. El documental fue dirigido por el ganador del Oscar, Ron Howard, y recopila material inédito de la emblemática agrupación británica, así como declaraciones de sus exmiembros. El documental será proyectado del 25 de noviembre al 1 de diciembre. OK GO comparte el video oficial para The One Moment. El sencillo pertenece a su álbum Hungry Ghost del 2014, cuenta con la dirección de Damien Collage Jr. y fue elaborado en un extremo slow motion, pues el video fue realizado en 4.2 segundos con múltiples eventos sincronizados de alta velocidad. Pueden ver el video completo a través de su cuenta de Facebook. Conoce el Festival de Cine del Puerto En México hay una variada necesaria oferta de festivales de cine y esta vez Puerto Escondido y Oaxaca hospedará este evento en su segunda edición. Tomando como base el Hotel Suisse Villasol y Casa Guavi, así como otras sedes móviles como Cine Transformer, el festival presentará talleres, cortometrajes y largometrajes producidos entre 2012 y 2016. El Festival del Puerto se realizará del 23 al 27 de noviembre. La banda ha compartido una nueva canción llamada Christmas and Every Day, la contribución de Best Ghost al nuevo especial navideño de Amazon, que contará con la colaboración de diferentes artistas. Este compilado podrá ser encontrado a través de Amazon, aunque aún no ha sido lanzado de manera oficial. La canción se encuentra disponible a través de SoundCloud. No olviden visitar nuestras redes sociales y entrar a tongue.com.mx Esto fue Tongue News.